de la canción vocal y de no estar ni de lejos al 100%, pues decido aceptarlo con la ayuda de mucha gente y me siento orgulloso por haber dado ese paso. Hoy por fin, presento mi disco, en este caso en formato acústico, acompañado de estos dos musicazos que ya aprovecho para presentaros. A mi derecha tenéis aquí al señor Diego Padín, al piano. Y a mi izquierda, al auténtico Diego Bosé, a la guitarra. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo al Liceo de Orense y en especial a José Luis y por supuesto a todos los aquí presentes que me hayáis hecho posible cumplir este sueño, aún por encima a lograr venir vendiendo todas sentadas, cosa que aún me estoy asimilando. Así que este aplauso es para vosotros. La gracia nos va a empatizar a muchos de los aquí presentes porque así de cruda es la vida a veces. Para poneros en contexto, mi padre fallece cuando tengo seis años y esto hace que, bueno, condiciona mi vida obviamente y hace que surja esta canción de la que me gustaría destacar el peso de los recuerdos porque cuando alguien se nos va es lo único que nos queda. Soy de los que pienso que en la vida no todo se supera, simplemente que aprendemos a convivir con él. Esto se llama de recuerdo y va para ti allá donde estés. ¡Gracias! Para mí todo y nada representa la vida de cualquier persona con sus momentos buenos y con sus momentos malos. El todo representa la parte positiva, el amor, la amistad, el buen rollo y la nada pues sería todo lo contrario. La traición, los amigos de conveniencia, el desamor. Desamor como el que representa esta canción, pero desde un punto diferente a Calle, desde un punto de vista de superación personal. Considero que después de cualquier ruptura o cualquier hostia que nos da la vida, pues hace falta un tiempo para sufrirlo, asimilarlo o llorarlo y con el tiempo pues irse encontrando a uno mismo. Esta canción representa todo esto, pero también como alguien que lo fue todo, se convierte en nada, todo y nada. Desde que tú te has manchado, he reído y he llorado, he aprendido a estar conmigo, sin buscar a nadie más. La soledad me ha enseñado que sufrir es necesario, que sumar es superarlo, que restar es depender. Dejé el dolor detrás de mí, me levanté con ganas de vivir, busqué motivos para sonreír. En tu momento podés ser feliz, tu principio comienza a morir, me despido de tu cielo abril. Sé que muchos de vosotros me diréis que vuestra madre no es la mejor, pero ya estoy aquí para deciros que os equivocáis, que es la mí. Muchas veces no sabemos decir ni con actos ni con palabras lo que realmente sentimos y para eso está esta canción. La he titulado, para mí mi madre, es un ejemplo de lucha constante, de superación, de caer y levantarse, siempre con una sonrisa. He titulado esta canción Doble Papel, porque le doy a ser de padre y madre desde mis seis años y espero que os guste. Pienso todo lo que digo, digo todo lo que pienso, pero tú para mí eres la mejor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué chico, la chica, la chica! ¡Cáme a ti! ¡Cáme a ti! ¡Cáme a ti! ¡Cáme a ti! ¡Vamos a ser como aquí! ¡Cáme a ti! ¡Cáme a ti! ¡Aplausos! ¡Aplausos!